Nena, si quieres, vámonos ahora No dejemos que pasen las horas Solo dame una oportunidad Y tal vez mañana no estés más sola No soy pau pero pido una chance Por la noche espero tu mensaje Y sé que no crees pero morocha Tu alma rota va a recuperarse Por fuera sos linda pero que por dentro no hay otra Como vos ni pensándola dos veces Sos un ser libre y te deseo lo mejor Por eso te quiero pa' mí los días, los años, los meses Desde hace tiempo y por las noches me hago imágenes mentales de lo que sería un amor yo perfecto No somos tan políticamente correctos Hagámonos los mudos y dejemos hablar al tiempo Y me gusta esa cara tierna que pones cuando te frustras Y es que nunca va a haber nada igual como tus besos en la nuca Porque soy de barrio Y yo soy de barrio Y yo soy de barrio Los dos somos uno Y yo soy de barrio 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 Gracias por ver el video.